bienvenidos en esta vídeo píldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de big data y business analytics seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en andalucía este modelo de negocio está basado en una herramienta para la optimización de las líneas de producción industriales en primer lugar es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo en qué consiste pues bien se trata de una solución basada en inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo el control de la calidad y la planificación de la producción los tiempos de inactividad en el sector industrial y sobre todo aquellos no previstos como los fallos en el equipamiento y los mantenimientos no previstos representan una de las ineficiencias más importantes así como una pérdida de productividad en una industria es precisamente en este campo en el que actúa la solución cuyos algoritmos permiten optimizar el overall equipment effectiveness reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y disminuir la cantidad de desechos generados en el proceso productivo como valor diferencial frente a otras empresas que proporcionan mantenimientos preventivos la solución de inteligencia artificial con alrededor de un centenar de módulos algorítmicos abarca todo el ciclo de vida del dato desde la extracción y tratamiento hasta su visualización en un periodo de tan solo ocho semanas para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional han sido necesarias ciertas actividades clave como la obtención de información detallada basada en el análisis de datos de máquinas de sensores de sistemas de ejecución de fabricación de sistemas de gestión de laboratorio y de erp la adaptación de los dashboards al ámbito de actuación de usuario y la recomendación de prácticas para la optimización de procesos productivos y servicios de consultoría e informes personalizados por su parte la realización de estas actividades requiere de capital humano compuesto por especialistas en inteligencia artificial ingeniería del dato e industria 4.0 desarrollo de software de inteligencia artificial con más de un centenar de módulos algorítmicos creación de academia de inteligencia artificial y análisis de datos en lo que al público objetivo se refiere la solución es potencialmente interesante para todas aquellas empresas interesadas en extraer y explotar datos para la posterior aplicación de los mismos en los ámbitos de mantenimiento predictivo optimización de procesos de producción y control de calidad entre los potenciales clientes se encuentran empresas de multitud de sectores como el de automoción fabricantes de maquinaria fabricantes de cableado compañías de la industria química productores de bobinas de aluminio y la industria en general antes de terminar es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio respecto a las fuentes de ingresos se distinguen tres soluciones específicas de inteligencia artificial que son la optimización overall equipment effectiveness para empresas de fabricación de metales mantenimiento predictivo para motores eléctricos industriales planificación de la producción para fabricación de cables calidad predictiva para máquinas de fundición a precisión servicios de consultoría de inteligencia artificial para desarrollar proyectos de data science academia de inteligencia artificial y análisis de datos para formación de plantilla del cliente en cuanto a la estructura de costes los más destacados son sueldos y salarios del personal gastos relacionados con el local en el que se desempeña en su actividad diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma mantenimiento actualización y mejora de la plataforma costes derivados de los servicios cloud que utiliza esperamos que esta vídeo píldora os haya resultado de utilidad el proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector tic andaluz ha sido desarrollado por la junta de andalucía con cofinanciación del programa operativo feder de la unión europea